Luego de que la Corte de Apelaciones descartara la posibilidad de designar un ministro en visita para el caso Caradima, finalmente la Corte Suprema accedió a la petición de la defensa y la parte querellante del proceso. Ahora la jueza Jessica González será la encargada de investigar de manera exclusiva los antecedentes del caso. La jueza aseguró que interrogará a todos quienes tengan algo que aportar a la causa, incluidos miembros de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, y no descartó la posibilidad de solicitar antecedentes a Vaticano. Hay que declarar a todas las personas que tengan algo que aportar a la causa o que vayan siendo mencionados por las personas que se van declarando. González se reunió con Milton Juica, presidente de la Corte Suprema, donde fue notificada en forma oficial de su labor en la causa y establecer si Fernando Caradima cometió los abusos sexuales de los cuales se le acusa. La magistrada trabajará en el 34º Juzgado del Crimen de Santiago y determinará en los próximos días si carea al sacerdote con sus acusadores.